En la piscina siempre hay mucha chamba, si no es chan, es buena quien hay que atender. El cafecito y las galletitas, si no es un oficio para entregar a Don Rubén. A las ocho un punto hay que poner el dedo pa' checar, subir corriendo a masquillarse al baño, mas no hay que tardar. Pues a las ocho treinta llega el saludable, es ahí uno que al mercado la Cecilia va a comprar. Ahí empieza la chamba más pesada, pijar de pollo y la cebolla pa' comer. A los caquitos empanadas y molletes, a los coxitos solo te haya pa' comer. A los coguarenca empieza el papeleo, bajar oficios pa' que firme el administrador. De caminito la caquita vende ropa y paro a ver una blusita o un pantalón. Las palomitas de las once ya son tradición, con su salsita y talateño pa' que baje la presión. Y si la gente está esperando ya ni modo, que haga un tracito que se espere en el sillón. Ya por las doce treinta llega la chicharra, el entresijo, casta, canto, erito y el puyul. ¿Por qué la trifa no perdona que la chamba sea tan pesada que no hay tiempo pa' comer? Cuando el reloj marca las tres termina la jornada, apagan clima, cierran puertas, bajan a checar y salen todos agotados por la chamba. Gracias a Dios que es la hora de almorzar.